Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 19 de mayo. Es el domingo quinto de Pascua. Comenzamos, por así decir, una nueva etapa en este tiempo de la Pascua. Hasta ahora siempre escuchábamos en el Evangelio apariciones del Resucitado. A partir de este momento, de este domingo, nos vamos a ir preparando al gran don de la Pascua, que es la venida del Espíritu Santo. Y en realidad, pues escuchamos otros discursos que nos preparan a esta necesidad de acoger el amor de Dios. Hoy, precisamente, el Evangelio va sobre este tema, aunque tiene dos partes. Primero hay que decir que forma parte de los llamados discursos de despedida. Jesús ya sabe lo que va a ocurrir, sabe que va a morir en la cruz, sabe de su pasión, sabe también de su resurrección y glorificación. Y por eso, pues les habla en la despedida con ternura. Hijitos míos, dice, hijos míos, ya no estaré más con vosotros por mucho tiempo. Y les prepara para vivir todo esto. Por eso la importancia de vivir en comunión de amor y saber realmente que Dios siempre está. Se va, pero se queda. La primera parte del Evangelio de hoy habla de la glorificación del Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es una expresión del Antiguo Testamento, en concreto por el profeta Daniel. Y este era un personaje misterioso unido a Dios, de quien recibe poder, gloria y reinado eterno. Realmente Jesús se identifica con este Hijo del Hombre, pero dándole el sentido diferente. Llegaría la gloria al poder del Reino Eterno a través de la pasión y muerte. Después dice el texto del Evangelio que Él nos manda amarnos como Él nos ha amado. Os doy un mandamiento nuevo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es un mandamiento nuevo, nuevo, diferente. No es el mandamiento simplemente del Antiguo Testamento de amar al prójimo, al próximo, al de tu raza, al de tu pueblo. No, aquí no hay límites. Amar a todos y amar además con ese listón alto. Como yo os he amado. Y sabemos bien cómo nos ha amado Jesucristo. Hasta dar la vida y dar la vida totalmente. Su amor es un amor fiel, incondicional, un amor entero para siempre. Y así hemos de amarnos los unos a los otros. Como Él nos ha amado y amándonos también los unos a los otros. El amor es, por tanto, la señal identificativa de los discípulos de Jesús. Y lo que distingue a una comunidad cristiana de cualquier otro grupo humano. Mostrar al mundo la gloria de Dios es presentar su rostro, que es amor. Dios es amor. La mejor manera de hacerlo es seguir el mandamiento de Jesús. Amaos los unos a los otros. El amor, por tanto, es el carnet de identidad de toda comunidad que quiera verdaderamente seguir al Señor. A través de un grupo cristiano que se ama, Dios puede seguir manifestándose, mostrando su gloria al mundo. Si queremos amar como Jesús nos amó, es necesario tomarnos tiempo para contemplarlo, pasar tiempo charlando con Él, leyendo su palabra, sentarnos delante del Sagrario. Y descubrir sus palabras, sus gestos, el modo concreto de vivir hoy ese amor. Por el amor que os tengáis, reconocerán todos que sois discípulos míos, dice el Señor. Se nos reconoce así, se nos nota, podemos seguir avanzando en este mandamiento. Y dice el Señor, como yo os he amado, así también amaos los unos a los otros. ¿Hasta qué punto el mandamiento nuevo de Jesús inspira y motiva nuestro amor, nuestras actitudes de servicio, de entrega? Y pensemos también en los signos de los tiempos, perdón, en los signos de amor. ¿Qué signos se dan, por ejemplo, en nuestras familias, en nuestra comunidad, en el trabajo, en clase? ¿Cómo nos ayudan estos signos a mantener la esperanza ante un futuro en el que todos nos reconozcamos cristianos por el amor? La única regla de vida es el amor del que Jesús nos ha dado ejemplo. Pues pidámonos, pidamos al Señor un corazón nuevo, un corazón grande, un corazón dispuesto siempre a amar. Y que se note en nuestras obras, en nuestras palabras, en nuestros hechos y actitudes, que nos lo creemos de verdad. Y que amamos, no con un amor platónico o romántico, ese amor que no lleva cuentas del mal, que no se irrita, que perdona sin límites, que acoge sin límites. Un amor que se entrega, que no es egoísta, que no es parcial, un amor generoso. En fin, no se trata de teorizar sobre el amor, sino sobre todo de llevarlo a la práctica. Hoy, la Iglesia, en este día 19 de mayo, celebra también la memoria de San Pedro Celestino, Celestino V. ¿Puede demitir un Papa? A esta pregunta, con aires de sensacionalismo periodístico actual, ya contestaron en el siglo XIII los expertos en la curia del Papa Celestino V. Era tan desastroso el estado de la Iglesia, y se sabía tan extremadamente incapaz para su gobierno, aquel Papa, que pensó en conciencia dejar en mejores manos y más aptas el timón de la barca de Pedro. Le dijeron los que sabían que sí, que el Papa no es más que el obispo de Roma, que la aceptación y permanencia en su puesto depende de su voluntad, y que una grave necesidad de la Iglesia puede postular la decisión de la renuncia. Y así lo hizo, ante los cardenales, el día 13 de diciembre de 1294, proclamando una bula de renuncia a su puesto de gobierno. Había nacido en el seno de una familia numerosa, el año 1215, en Isernia, Italia. Angelerico y María eran sus padres. Al undécimo de sus retoños le pusieron por nombre Pedro. Pedro se preparó con estudios para ser ese servidor de Dios en exclusiva que pedían sus padres. Ya era benedictino con 17 años. Luego lo vemos por tres años eremita solitario en los montes cercanos a Castel Sangro. Ya ordenado sacerdote y con unos escrúpulos que cada día se agitaban por la celebración de la misa, que piensa él le traerá gente, perderá su soledad, le darán dinero y estropearán su vida de anacoreta. Luego serán los montes y cuevas del monte Burrone, por cinco años, y monte Maella, muchos más los que presenciarán su vida de penitencia y oración. Lo de la soledad es otra cosa, porque no se sabe qué es lo que irradia aquel hombre, ni qué aliciente tiene aquella vida austera, cuando se le acercan cada vez más y más gentes para oírle, abrirle el alma, pedirle consejo, y algunos hasta están dispuestos a aprender a vivir como él. Son los Celestinos, aprobados por Gregorio X en 1274, con 16 monasterios. Estando en Monte Murrone, visitando sus casas, sucedió el hecho insólito de llegar una comitiva presidida por el obispo de León, consequito de cardenales y personajes del cónclave, para comunicarle la noticia de que había sido elegido papa a sus 80 años, y suplican su aceptación. Y es que todos estaban más que hartos por la situación de la Iglesia, desde que murió Nicolás IV el 4 de abril de 1292. Ya son dos años de interregno, y el Sacro Colegio, tanto los Orsini como los Colonna, muestran posturas irreconciliables a la hora de elegir sumo pontífice, enredados por las injerencias de Francia en el pontificado, desde la ruptura con la casa Hofstenhausen. Por eso pensaron en la santidad del monje para salir del atolladero. Pedro Celestino, no quiere Roma, se instala en el Palacio Real de Nápoles, donde está Carlos II, segundón de los Anjú. Manda construir una choza dentro de sus habitaciones, donde poder pasar sus largas horas de oración, y se pone en manifiesto su ineptitud para desempeñar las funciones papales. Insociable, excéntrico, extremadamente sencillo, basto en las cosas humanas, y desconozedor de los asuntos de gobierno. Las tareas de la curia van de mal en peor. El Papa está supeditado al rey de Nápoles, y en el colmo de su imprudencia, nombra inmediatamente siete cardenales franceses y tres napolitanos. Cinco meses de Papa fueron suficientes. Dimitió por el convencimiento personal de que era un mal para la Iglesia su continuidad, y como era humilde y desprendido, lo hizo con valentía y decisión. Diez días más tarde había nuevo Papa, Bonifocio VIII. Su sucesor tomó las medidas que a él le parecieron prudentes en la coyuntura. Ratifica la dimisión e incorpora al corpus jurídico, canónico, la bula con que Celestino V dimitió. Le pareció correcto recoger a Celestino presto a pasar a Dalmacia por la costa Adriática y recluirlo en el castillo de Monte Fumone, en Anayi, donde estuvo hasta su muerte en 1296. Con esta medida pensó que conseguía prevenir cualquier intento desestabilizador y darle al monje que fue Papa la ocasión de dedicarse a sus rezos, soledad tan amada y penitencia. Clemente V elevó Celestino los altares en el año 1313. Había empezado el cautiverio de Avignon, triunfando la sumisión del Papa a Francia, terminada la heroica oposición de Bonifacio VIII. Solo queda hacer un acto de fe. A pesar de las ineptitudes, torpezas, intrigas e intereses de los hombres, la Iglesia tiene una promesa indefectible del amor. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra también del Papa Celestino V, San Celestino V. Os deseo un muy buen domingo, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.